Las instalaciones del Consejo Municipal de Chimichagua por segunda vez fue víctima de ladrones que penetraron al recinto por el techo. Lo extraño es que no se llevaron el nuevo y costoso computador, todo en uno, el televisor y otras cosas de valor. Solo se llevaron una pequeña planta de sonido. Lo extraño de este caso es que los supuestos ladrones desvalijaron los gavetones de los archivos, dejando todo tipo de documentos regados por todos los lados. ¿Ladrones o en realidad buscaban algo en específico y se llevaron la pequeña planta de sonido solo para despistar un poco y así confundir lo que en realidad buscaban? No olvidemos el primer robo que ocurrió en aquel momento donde se llevaban a cabo algunos delicados procesos, donde los ladrones solo se llevaron el computador, la grabadora de periodismo y una memoria USB donde coincidencialmente estaba toda la información de dicho proceso. Ladrones o no fue lo que ocurrió en la noche de ayer lunes 29 de octubre y se percataron de lo sucedido en la mañana de hoy martes 30. Noticia en desarrollo.